Hola a todos, bienvenidos un sábado más a Cine & Cine. En el guión del programa de hoy encontramos historias sobre intrigas farmacéuticas, falsas incineraciones o interminables procesos de búsqueda de empleo en género largo, corto o documental. Lo mejor del audiovisual andaluz en Canal Sur Televisión. Hoy en Cine & Cine hablamos de Sueño, ópera prima de Joaquín Ortega, actor, especialista de cine y profesor en la Escuela de Arte Dramático de Sevilla, que además de dirigir y protagonizar la cinta, la guioniza y produce. Entrevistamos a la protagonista de Sueño, María Espejo, una cara muy, muy conocida en Canal Sur Televisión por haber presentado varios programas en esta casa. En la víspera de la conmemoración de la Segunda República os presentamos el documental La Tercera España, que rescata la figura de su primer presidente, Niceto Alcalá Zamora. Conocemos Cenizas, una TV múbico producida por empresas andaluzas, catalanas y murcianas, con la colaboración de TV3 y la radiotelevisión de Andalucía. En el capítulo de cortometrajes abordamos la autobiografía, dirigido por Julio Fraga y protagonizado por Antonio Dechent y Fran Torres. Todo esto y mucho más, como siempre, en Cine & Cine. Sueño es la ópera prima de Joaquín Ortega, actor, especialista de cine y profesor de la Escuela de Arte Dramático de Sevilla, quien además de dirigir y protagonizar la cinta, la guioniza y la produce. Este thriller de acción e intriga gira en torno a la industria farmacéutica y la corrupción política y policial. Sueño se preestrenaba este jueves pasado en Sevilla y nosotros hemos hablado con sus protagonistas. Es un síntoma de esta enfermedad. Hola, soy Joaquín Ortega y soy el director de la película Sueño. Sueño cuenta la historia de un personaje que se llama Carlos, al cual encarno yo. Carlos sufre una enfermedad que se llama insonio letal familiar, una enfermedad denominada rara, y al cual le proponen una cura alternativa de la propia administración, la Consejería de Sanidad, y le proponen una cura basada en que tú tienes una enfermedad que es que no duermes y te inoculo una enfermedad para dormir, que es la enfermedad del sueño. Pues Carlos se da cuenta que es un conejillo de India en un momento determinado y la venganza aparece. El insonio letal familiar es una enfermedad considerada como una de las enfermedades extrañas, raras, porque hay, no sé si en el mundo puede haber unas mil personas o mil y pico de personas, en España hay unos 40 casos, y es una enfermedad que es bastante fuerte porque empiezas con el insomnio, con no poder dormir. Entonces, a raíz del no poder dormir y te vas tocando el sistema, poco a poco vas deteriorándote y en unos 8 o 9 meses llega la muerte. No hay remedio ni hay nada dentro de los fármacos que pueda solucionar esta enfermedad. Es una historia apasionante, trepidante, metida dentro del mundo de la corrupción de la administración, corrupción dentro de la policía, intereses farmacéuticos, y bueno, es una película donde la acción lleva la voz cantante y mucho suspense, intriga. El sueño es un proyecto financiado 100% por mí. Cuando recibí la contestación de las tres subvenciones a las que optaba la película, las nacionales, las de la Junta de Andalucía y las de Sevilla, las tres denegadas, pues opté por no meter el proyecto, que ya llevaba mucho trabajo detrás, en un cajón. Entonces decidí sacar el proyecto con dinero mío, o sea, directamente financiarlo yo, estableciendo una estrategia con mi equipo, que es el contrato porcentaje de beneficios. El modo de cobro a porcentaje de beneficios, en realidad lo que hace es que te impliques más en la película, en el proyecto. Tú cuando te dicen, oye, mira, de tu trabajo, y depende de cómo tú lo hagas, así vas a cobrar. Porque si todos hacemos un buen trabajo, eso va a llegar a algún sitio. Yo he apostado por esto porque, de hecho, creo que es un buen producto lo que vamos a presentar. El cine andaluz ahora está en un momento dulce, en el que prima mucho más el arte y las ganas, que realmente lo que son subvenciones y aspectos económicos que antes habían facilitado mucho la labor de hacer una película. Ahora no contamos con estos medios y creo que esto es digno del hombre. ¿Y la pregunta de cuándo llegar a las salas de cine? Bueno, pues si sale bien en los festivales, una distribuidora va a coger la película y la va a distribuir. O sea, yo dinero para distribuir la película no tengo. El camino que espero que haga la película es que se luzca en todos los festivales donde la presentemos y si ganamos premio, todo ese beneficio va a ir a los profesionales que han trabajado en la película y espero que valoren, por lo menos, el trabajo que hay detrás de una película de este tipo. Compréndelo, madre. Termino preguntando por la chica y ahora alguien ha preguntado por él. Pues precisamente la protagonista de Sueño es María Espejo, una cara muy conocida en esta casa, en Canal Sur Televisión, donde ha presentado programas como La Banda o Fiesta y donde ha participado en series como SOS Estudiantes o La Respuesta Está en la Historia. Pero esta guapa y polifacética jerezana también ha hecho sus pinitos en el cine y en el teatro. Hoy lo conocemos todo sobre ella. Soy María Espejo y soy actriz y presentadora. Yo nací en Jerez de la Frontera, un 19 de septiembre del 83 y me crié en un barrio de trabajadores, muy a gusto porque cuando se jugaba todavía la pelota y al pilla-pilla y esas cosas que ya no se ven en la calle y nada, de muy pequeña me ha gustado el mundo de la interpretación. Empecé ya en mi barrio, hacía yo teatrillos y cosas para mis amigos, para mis vecinos y demás, siempre estaba disfrazada. Después cuando cumplí 14 o 15 años, pues empecé con un grupo de teatro que se llamaba La Constancia en el puerto de Santa María. Mi padre como buen padre me llevaba todos los fines de semana al teatro allí al puerto con mis compañeros y representábamos funciones pues por todas las agrafías andaluzas. ¿Por qué me has traído todo esto ahora? Ya, pero es que ahora estoy acostumbrada a no maquillarme. Y una mujer sin maquillaje, no sé, es raro, ¿no? Ahora sigo haciendo teatro porque es lo que más me llena, ojalá pudiera vivir solamente del teatro, desgraciadamente hoy en día es prácticamente imposible. Pues ahora mismo estamos representando una obra que se llama Síndrome de ti, mi compañero Joaquín Ortega y yo. Bueno, Joaquín escribió esta obra de teatro de su puño y letra y trata del Síndrome de Estocolmo, que es un secuestrador que secuestra a una chica, en este caso yo, y me tiene aquí encerrada en este escenario 365 días. Cuando estaba en el Teatro del Puerto de Santa María con mi compañera de Teatro de la Constancia, a la cual le guardo mucho cariño, pues mi padre, que como siempre digo, me ha apoyado siempre, mi familia entera, mi madre, mi padre, mis hermanos, me han apoyado mucho en que siga actuando y en que siga dedicándome a la interpretación. Pues me dijo, María, he visto un anuncio en el periódico de que se busca una presentadora para un programa de Canal Sur, que se presentaron 25.000 chicas. O sea, imagínate, muchísima gente. Entonces yo lo veía prácticamente imposible. Y me llamaron al día siguiente y ya empecé a trabajar y hasta, bueno, he estado trabajando nueve años en Canal Sur. Venga, Felipe, díme la verdad a mí, a los socios. ¿Tú cuando eras pequeño tenías miedo a quedarte solo? ¿Yo? Sí. ¿Yo? Sí. Hombre, es que la verdad es que todos cuando somos pequeños pues tenemos miedo a quedarnos solos, no es más. Después de la banda ya crezco un poquito y digo, bueno, le digo a mis jefes que me gustaría hacer otra cosa, que me gustaría avanzar un poco en mi carrera y me propusieron hacer un programa de música. A la vez, también hice una serie que se llamó SOS Estudiantes, también de Canal Sur. ¿Qué? ¿Se va? ¡Se va! Yo estudié periodismo porque me gustaba mucho también esa parte. Me gustaba mucho escribir, las entrevistas, cuando veía a presentadoras de informativos en la tele, me gustaba también. Terminé la carrera de periodismo y cuando terminé volví a retomar la interpretación, pero esta vez ya en Madrid. Pues la respuesta a estas lectorias es el último programa que hice en Canal Sur, un programa de estilo documental en el que unos actores pues vamos contando la historia de Andalucía, bueno, las cosas curiosas de Andalucía a través de la interpretación. Ahora mismo estoy con mi obra de teatro Síndrome de Ti que queremos seguir haciéndola todo el tiempo que podamos. Estoy con un programa de la 2 de Televisión Española que se llama Y Más y tengo el proyecto de la promoción de sueños, de la película Sueños de Joaquín Ortega que esperemos que salga dentro de un mes o dos. Me encuentro mal y la cabeza no para de darme vuelta. Encima no puedo dormir. Lo que realmente me gustaría es asentarme en el cine español y hacer muchas pelis, mucho teatro español y quedarme aquí en España, haciendo lo que me gusta que es cine, teatro y tele. No quiero tampoco tener mucho dinero, tener muchos coches, tener una casa, una mansión. No, con una casa bonita y acogedora me conformaría y con una persona que me quisiera, al lado, pues estaría muy feliz. Hola, soy Santi Amodeo y os mando un saludo a los espectadores de Cine en Cine y nada, os recomiendo mi próxima película ¿Quién mato a un bambi? Que una madre tenga que declarar contra su propia hija. Pues ese era el saludo del director sevillano Santi Amodeo quien en el próximo programa nos hablará del rodaje de su película ¿Quién mato a bambi? Pero ahora hablamos de la TV movie Cenizas, una historia protagonizada por el también sevillano Alfonso Sánchez que acaba de terminar su rodaje en Barcelona. Una película inspirada en hechos reales ocurridos en la provincia de Málaga sobre falsas incineraciones y cadáveres que desaparecen en un tanatorio. Una comedia de humor negro plagado de otros rostros andaluces que veremos aquí en Canal Sur Televisión en el próximo otoño. Alfonso Sánchez es Jesús el encargado de un tanatorio municipal que decide iniciar un fraude realizando falsas incineraciones mientras guarda los cadáveres en su casa. Una estafa inspirada en una historia muy similar ocurrida en Málaga hace una década. Lo que más me ha gustado de Cenizas es que tiene un guión fantástico, un guión muy bien escrito por Llorens y por Antonio y que además mezcla perfectamente la comedia con las situaciones cotidianas que cada uno puede vivir en su vecindario. Precisamente la historia se complica cuando Rafa, un joven empresario y vecino suyo, lo descubre. Porque más allá de denunciarlo, ve la oportunidad de endosarle a Jesús el cadáver de su socio, muerto por accidente durante una absurda discusión. Normalmente cuando te ofrecen TV Movies lo clásico es que las TV Movies hablen de historias familiares, tenemos toda la imagen del típico telefilme. Entonces realmente lo que me atrajo de este proyecto es que era algo distinto como actual. Por lo que me han contado basado en hechos reales, lo cual es bastante escalofriante y sobre todo porque es un personaje que es rico, que se encuentra en una situación bastante límite. Entonces me apetecía mucho meterme en la piel de este personaje en esta situación. Estos son los protagonistas y el hilo argumental de Cenizas es una TV Movies rodada en Barcelona y coproducida por Andalucía, Murcia y Cataluña, una mezcla entre thriller y comedia negra que tiene como trasfondo la picaresca en tiempos de crisis. Los chicos quieren irse a casa, ¿sabes? Estamos todos cansados. Bueno, ya les dije que íbamos a tener faena. A lavo la iniciativa de las TV Movies porque la trabajo a mucha gente, evidentemente, y porque este tipo de TV Movies, como lo que estamos haciendo, se sale del contenido habitual que últimamente son, que son de personajes públicos, de actualidad, de bla, bla, bla. Y tiene un contenido más cinematográfico, un contenido que cuentan una historia y es más cine. Para mí es más material de cine. El hecho de trabajar en una coproducción entre comunidades autónomas, en este caso entre Murcia, Cataluña y Andalucía, la verdad que me parece una muy buena forma de poder sacar adelante proyectos audiovisuales y cinematográficos, sobre todo en estos momentos. Creo que además las televisiones, más que nunca, tienen que apoyar el cine y contar historias a través del cine. Con las primeras pruebas, yo diría que nos cerraron el martes por la noche a saber dónde está el resto. Además de Alfonso Sánchez y Manolo Caro, Cenizas cuenta en su reparto con otros actores andaluces como Juan Malara o Maite Sandoval. Sebas, sí, vale, pero vete a comisaría Toda Leche. Yo estoy ahí en un minuto. Esto es cosa vuestra. Tiene que ver con lo de las... Cenizas es el primer largometraje del director catalán Jorenz Castañer, que también es guionista de la historia y cuya ayudante de dirección es la sevillana Laura Albea. En la producción están empresas andaluzas como Jaleo Films y Producciones Trasatlánticas, además de Canal Sur y la colaboración de la Junta de Andalucía. La postproducción de Imagen y Sonido tendrá lugar en Sevilla, en los estudios Antípoda y Arte Sonora y el próximo otoño veremos su estreno en Canal Sur Televisión. ¿Qué es eso? Hoy me toca a mí. No será eso. Acción. ¿Qué haces? No, no me toques. No, no, hermano. Tiempo ahora para la cartelera de Cine & Cine. Títulos como Tipos legales, Alacran enamorado o To the Wonder llegan a nuestros cines. Rostros como los de Al Pacino, Ben Affleck, Tom Cruise o Javier Barden se asomarán a las pantallas. Mátalo antes de las 10 de la mañana, o eres hombre muerto. ¿Quién va a hacerlo? ¿Hacer qué? Ya lo sabes. Venga, dilo. ¿Serás tú? ¿Sería? ¿Qué quieres hacer hasta entonces? De momento ya he robado un coche que te cagas. ¿Qué te lo pides? ¿Cantidad de drogas? Bien. Buenas. ¿Drogas en la barra? Son por prescripción. Tengo hipertensión. Tipos legales firmada por Fisher Stevens cuenta la historia de dos asesinos a sueldo pasados de años que están intentando recuperar sus vidas. Val ha pasado casi 30 años en la cárcel y a su salida solo espera reencontrarse con sus viejos compañeros de andanzas. Doc irá a su encuentro y le organizará una bienvenida por todo lo alto, aunque de repente todo cambia para ellos cuando el jefe de Val le encarga asesinar a su amigo de toda la vida. Al Pacino y Christopher Walken son los protagonistas de esta historia. Como en los viejos tiempos, ¿eh? No, es mejor. No puedo hacer lo que acordamos. Piedad es lo único que digo. Piedad. ¡Mátalo ya! Y ahora es el momento de recuperar nuestra identidad. Limpiemos nuestra casa, limpiemos nuestro país, España, raza y patria. ¡Raza y patria! ¿Y para qué quieres boxear? Porque si me da bien. Pegarle entre 6 a 1 en la calle y no saber pelear, chaval. Alacrán enamorado es la adaptación de la novela homónima de Carlos Bardem, quien también ha participado en la elaboración del guión. La historia gira en torno a Julián, un joven violento que pertenece a un grupo de ultras del fútbol. El protagonista, que atraviesa una mala situación personal y profesional, empezará a entrenar para boxear en un gimnasio de barrio, entre cuyas cuatro paredes su vida dará un gran vuelco. Alex González, Miguel Ángel Silvestre, Javier y Carlos Bardem interpretan a los protagonistas de Alacrán enamorado. No hay que tener miedo a hacer aquello para lo que estamos llamados. No hay que tener miedo a vivir. Los sentimientos van y vienen como las nubes. El amor no es solo un sentimiento. Amarás. Tras El árbol de la vida, Terrence Malick envuelve a la gran pantalla con To the Wonder, una película protagonizada por Ben Affleck y Javier Bardem. La cinta cuenta la historia de Neil, interpretado por Affleck, un hombre seductor que mantiene idilios allá donde va. Durante una estancia en París tendrá un apasionado romance con una mujer con quien terminará casándose cuando regrese a Estados Unidos. Sin embargo, las cosas no serán como espera y pronto se dará cuenta de que se encuentra atrapado en una relación que no le satisface. Despertad la presencia divina que dormita en cada hombre, en cada mujer. Conoceos unos a otros en ese amor que no cambia jamás. Hace 60 años la Tierra fue atacada. Ganamos la guerra, pero destruyeron la mitad del planeta. Todas las personas han sido evacuadas, no queda nada humano. Estamos aquí para reparar drones. Somos el equipo de limpieza. Un tribunal militar manda a un soldado experimentado interpretado por Tom Cruise a explorar el desierto planeta Tierra. No saben en qué condiciones se encuentra después de la hecatombe y de que la humanidad tuviera que abandonarlo. ¿Quedarán en él restos de vida extraterrestre? Jack tendrá que enfrentarse a una misión de lo más comprometida junto a su compañera Vika. Solo estarán ellos y toda una extensión de Tierra inexplorada. Te he estado observando, Jack. Eres curioso. Josef Kosinski adapta su propia novela gráfica a una apocalíptica aventura en la que también participan Melissa Leo y Morgan Freeman. No pararán hasta encontrarme. Si buscas la verdad ahí es donde la encontrarás. Necesitas saber lo que pasó. ¿Qué me estás ocultando? ¿Quién eres? La misión te ordena que no intervenes. No pienso obedecer. Este es el único modo. Así dirán pero si no fue capaz ni de matar una mosca. Hasta el próximo 30 de abril se podrán presentar obras para la cuarta edición del Festival Ópera Prima en Corto de Granada. Málaga acogerá en estas dos semanas más de un centenar de actividades culturales que tienen al cine como argumento y como inspiración de otras formas creativas y artísticas. El Festival de Cine Africano de Córdoba tendrá lugar del 12 al 19 de octubre de 2013. En esta singular gala cinematográfica se exhibirán las obras realizadas en la sección Cosecha 2011 del Festival Cinemas Campo El Pan de las Piedras y La Mirada de Enea. El concurso Andalucía es tu red Andalucía es tu comunidad persigue dar a conocer nuestra tierra a través de creaciones artísticas o literarias. Los participantes en esta convocatoria deben grabar un vídeo de un minuto donde se muestren una o varias localizaciones susceptibles de ser empleadas como escenarios de cine. Fátima de los Santos y José Francisco Ortuño son los jóvenes realizadores de Alcalá Zamora La Tercera España un largometraje documental que rescata la figura del que fuera presidente de la Segunda República Española. Manuel Pimentel ejerce de Cicerone en este viaje al pasado que cuenta con la colaboración de la Biblioteca Virtual de Andalucía y la Consejería de Cultura. Conocemos este proyecto documental en la víspera de la conmemoración de la República Española. Alcalá Zamora La Tercera España no es un documental biográfico sino que intenta acercarnos a la figura de Alcalá Zamora a través de esa Tercera España y no al revés. ¿Qué era la Tercera España? La Tercera España era una España que no era ni de izquierda ni de derecha era una España de centro que lo que promulgaba era el diálogo era el consenso entre todos y seguramente y seguramente si la postura que defendía Alcalá Zamora se hubiera llevado a cabo posiblemente se hubiera evitado la guerra civil. Alcalá Zamora había tenido esa rara cualidad de ser denostado por los dos bandos. Para la izquierda Alcalá Zamora era una persona de derecha y para la derecha Alcalá Zamora era una persona de la izquierda y para la izquierda reivindicar la figura de Alcalá Zamora tenía sus riesgos durante muchísimos años es una persona que no existe un ejercicio de manipulación tanto de la izquierda como de la derecha Este documental sigue un poco una tradición que hay ya en la claqueta de documentales biográficos que que empezó con un documental sobre Ignacio Sánchez Mejía en el cual ya también nosotros trabajamos Lo que busca es contar una biografía pero intentando buscar siempre la manera de hacerlo de una manera diferente que no sea el típico documental biográfico que hemos visto un millón de veces En ese sentido utilizamos recursos de todo tipo para darle mucha variedad al documental No solamente tenemos a Manuel Pimentel que es el libro conductor en la clase tenemos todo tipo de entrevistas desde familiares y personas cercanas a historiadores pero también tenemos por supuesto imágenes de archivo y luego otra cosa que solemos hacer es utilizar animaciones buscar la manera de darle un punto original visualmente a través de tecnologías de tres dimensiones animaciones lo que se conoce como motion graphics para buscar siempre que constantemente estén pasando cosas en pantalla y el espectador además de estar conociendo la historia de este país esté entretenido esté divirtiéndose contamos con un archivo fotográfico muy amplio que nos ha ofrecido el patronal uniceto de Alcalá Zamora pero además contamos con la participación de Manuel Pimentel Manuel Pimentel en este caso actúa como narrador como profesor en un aula en la que cuenta precisamente a jóvenes de hoy en día cuál era la figura de Alcalá Zamora y cuál ha sido su importancia hemos grabado en el colegio de Cabra donde estudió precisamente Alcalá Zamora y es curioso porque la clase mantiene la estética de aquella época entonces nos trasladan el tiempo y nos conecta de alguna forma al pasado con el presente La verdad es que el trabajo ha sido súper cómodo tanto con los guionistas como con el director con la productora todo ha fluido muy bien estamos ya dando las últimas pinceladas y esperamos esperar pronto Alcalá Zamora realmente cuando te adentras y lo conoces a fondo te das cuenta de que es un personaje súper rico fascinante desde lo político hasta lo personal contradictorio él mismo porque igual que él era de centro en política también lo era personalmente él era republicano pero era muy católico tanto que eso le llevó a dimitir porque él no concebía la separación entre la iglesia y el Estado que proponía la constitución de 1931 Y en esta lucha entre los hombres que mataron si es que alguna vez conocieron el entusiasmo y aquellos en quienes la fe morirá con nuestra existencia el triunfo será para España Ojalá hoy surgiesen figuras como la de Alcalá Zamora que buscase precisamente el unir lo que ahora mismo está roto esas fracturas sociales que además te acabas dando cuenta de que no aprendemos la lección que ya sucedió en los años 30 que además llevó a lo que todos sabemos que llevó y que ahora mismo vas a confeder la televisión para darte cuenta de que la fractura social es tan fuerte como entonces o más con lo cual al final eso de decir quien no conoce su historia está condenado a repetirla pues yo creo que ni eso ya conocemos la historia y aquí estamos repitiéndola una y otra vez una y otra vez os hablamos ahora del último cortometraje dirigido por el sevillano Julio Fraga que lleva por título La autobiografía un relato de ficción que narra desde un punto de vista crítico y humorístico el difícil proceso de búsqueda de empleo y contado desde la perspectiva del empleador y del solicitante personajes que encarnan Antonio Deschen y Fran Torres respectivamente una comedia rocambolesca con tintes de cómic que se estrenará muy muy pronto que pase el siguiente oh es usted el siguiente La autobiografía es un cortometraje de ficción que es un es un juego entre el cómic el teatro y el cine y es ante todo una entrevista una entrevista de trabajo donde el entrevistado llega al límite en sospechado y el entrevistador también llega a esos límites en sospechado es una comedia con crítica social donde lo que intentamos transmitir es una realidad que está muy vigente el tema de la búsqueda de trabajo y la explotación de los trabajadores disculpe que no me levante pero siéntese siéntese como si estuviese en su casa pues mi personaje en la autobiografía es un un chico joven que que como muchos chicos jóvenes de hoy día lo que lo que se dedica es a buscar trabajo es un buscador de buscador de empleo es un chico cualquiera y una mañana tiene la sorpresa de que por fin ha conseguido al menos una entrevista se marcha a esa entrevista y conoce a un señor que es el entrevistador bastante extraño que le hace una propuesta muy 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 rara usted cree que yo di el perfil que están buscando claro que sí usted lo que tiene que hacer es proyectarse hacia algo más bueno mi personaje es un gran editor un triunfador de la vida pero por otro lado es un personaje absolutamente estragmótico es un personaje que no existe en la realidad de alguna manera es lo que más me asombró cuando cuando me lo ofrecieron es un triunfador que hace triunfar a los demás Stalin además de tener un bigote que le daba mucha personalidad pintaba muy bien lo que pasa es que su obra está incomprendida porque pintaba en ruso pero vamos Stalin Stalin es al expresionismo lo que el frigopié o Andy Warhol son al pop claro es un personaje totalmente fuera del mundo es un editor de libros que solo edita Besseler pero se los inventa él antes de que lo escriba los lectores el público lector ha sido de cómics de la generación de Mortadello y de Super López yo creo que incluso en el escenario en el que se desarrolla la acción va a encontrar puntos de referencia y son personajes muy caricaturescos en el sentido de personajes muy extremos son personajes con caracteres muy marcados la bajeza del empresario es que es muy baja la ingenuidad del candidato es que es muy ingenuo me siento muy identificado como tú dices efectivamente pero más que por buscar empleo que es algo que creo que viene con la profesión por las cosas tan estrambóticas que me han hecho que me han propuesto con el trabajo de actor me estoy acordando una vez que tuve que hacer del señor puerro y además comprometido ¿no? la historia tú has dicho rogambolesca dijiste antes tan rogambolesca que había veces que tú te creías que te pasabas pero precisamente eso era lo que se pedía entonces esa pasada no solo existía en el personaje sino en la relación entre nosotros la verdad es que vivimos dos días bastante frenéticos por decirlo de alguna manera pero con una gran solidaridad de fondo entre todos nuestra productora se llama Unigestres es la primera vez que hemos afrontado de manera completa el proceso creativo del cortometraje de un cortometraje y bueno hemos salido muy satisfechos de todo el proceso desde el principio hasta el final y por lo que estamos ya tratando con otra gente pues luego va a ser el primero de otros muchos La vida de los cortometrajes ya sabemos todos cuál es que empieza por los festivales y luego pues se estrena y bueno intentaremos estar en el máximo de festivales posible y a ver si se gusta En esta editorial hemos comenzado en este momento el lanzamiento de una nueva autobiografía que será un bestseller en todo el planeta Esta es mi habitación y nadie me obligará a moverme de ella A continuación vemos Tabulé un cortometraje dirigido por el malagueño Richard García ganador del certamen de cortos convocado por el Instituto Andaluz de la Juventud a través del programa Desencaja una historia en clave de comedia sobre códigos secretos entre dos amigos que conversando en un tejado cuestionan su confianza y la relación entre ambos ¿Tú confías en mí? Sí ¿Pero cuánto? Mucho Dime el código PIN de tu móvil ¿Para qué quieres saberlo? Bueno, no sé para que compartamos un secreto 2125 ¿Es ese tu PIN? Pues sí A mí no me importa decírtelo 2125 Ahora tú Tú me lo has dicho porque has querido ¿Y no me lo vas a decir? ¿Pero para qué? Yo no te lo he pedido Pues para que compartamos un secreto Dime el código secreto de tu tarjeta de crédito ¿Cómo? 8752 Ese es el mío ¿Cuánto hace que nos conocemos? Cuatro años Pues ya está Una cifra por año ¿Va a cambiar algo si te lo digo? Pues sí Que confiarás en mí Pero es que ya te he dicho que yo ya confío en ti Pues dime un código secreto Entonces Es que por algo es secreto Código secreto Esto no funciona Porque no te digo mi número PIN Por favor Las parejas normales se dicen su código PIN Te he pedido cuatro cifras ¿Eh? Cuatro cifras Yo ni te reconozco Vamos Pues yo ahora mismo tampoco ¿Pero qué te pasa? Pues que si no confías en mí será mejor que lo dejemos Ya está 938 938 Falta un número ¿Qué código es ese? Falta un número Esos son los pasos que hay entre tu casa y la mía Me lo sé de memoria Ese es nuestro código secreto Ese es nuestro número PIN Pero yo doy más pasos que tú ¿Quieres cuatro cifras? Venga Ven aquí No Ven aquí 1468 1468 ¿Y ese qué? ¿Es de tu casa hasta dónde? Esos son los 10 que llevamos juntos 1-1 11 Esos son las veces que parpadeas por minuto ¿Ves? Mírame 1468 7-2 3-1 7-6 4-9 3-1 6-9 5-7 5-5 8-7 5-3 ¿No era 5-2? ¡Eh! Sí 8-7 5-2 1-5-7-8 y no se lo digas a nadie Pues no Ese será nuestro código secreto No Ese es mi código PIN Pues ahora ya no hacía falta que me lo dijeras Toma Toma Comenta, bule Pues hasta aquí nuestros contenidos de hoy en Cine en Cine hasta nuestra próxima cita habrá mucho más cine por aquí programado en Canal Sur Televisión y como no en Internet donde os seguimos contando a diario toda la actualidad del sector audiovisual en Andalucía coordenando a diario la actualidad de Implor que hacer más tarde algo más y en la mindful Lo he dicho mal, lo he dicho mal. ¿Por qué me recomendaría hacerlo? Me ha puesto más cerca, se me van los ojos. Alcalá Zamora fue el primer de apostar por el diálogo, por el consenso. Nosotros con este Google... Estaba diciendo que me estoy enrollando.